nos llegó una pequeña encuesta sobre el aniversario vamos a contestarla en aquí en el videíto además de eso bueno armé el deck sprite el mismo día que salió lo he estado jugando y no les miento bueno si estuvieron jugando ya lo vieron no les miento estoy en esta cuenta estoy en platino ni siquiera estoy en diamante y un que será 90% sin exagerar de mis duros son mirror match sprites generalmente la versión con las evil twin estuve probando yo la versión con runic la versión con evil la versión pura y armé la pongo pero me faltan un par de cartas así que no lo he probado sé que también de por ahí la driver gate con gol chalis hay con muchas pero a mí la que más me ha convencido es la pura es un de muy bueno y de hecho muchas veces son de ese tipo de partidas donde el que empieza es el que el que gana no no hay como que o sea si empieza bien un sprite y te deja un campo fuerte y no tienes la interrupción para dejar ese campo para no evitar que deje ese campo tan fuerte porque pues de hecho también es difícil detenerlos muy probablemente si tú vas segundo te dejaron las interrupciones correctas aunque traigas tu sprite no vas a poder ganarles si he ganado algunas donde me dejan un campo fuerte voy segundo y logro darles la vuelta y en mi otra cuenta donde estoy jugando este cómo se llama esto matmech no más no me ha ido tan mal pero creo que me dedo más resultados este cómo se dice este esta madre péndulo mago de la verdad pero a ver qué dice aquí la más grande copa de copa de retos en la más grande copa de retadores challenger cup está abierta para su registro a todos los de listas de alrededor de europa no está madre igual vamos a leerlo estamos complacidos de anunciar el más grande torneo y en nuestro evento copa de retadores la copa de retadores en tu completa que competirás contra del listas en un torneo auspiciado por tu creador del contenido favorito toma el reto por toda europa y ten la oportunidad de participar tú mismo que participar por fantásticos premios únete a miles de duelistas en los en los live streams que llevados a cabo por los más populares con creadores de contenido de yu-gi-o master de esta temporada de challenger copa incluirá el más grande torneo en la historia de yu-gi-o master de un evento con dos mil cuarenta y ocho jugadores repartidos alrededor de dos días en auspiciado por el creador de contenido del reino unido farfa así tomará lugar entre el 25 y el 26 de febrero de 2023 hay cargas de exclusivos premios que puedes ganar incluyendo mercancía de yu-gi-o más con la marca de yu-gi master y el rescue rabbit hay el peluche de un mes que una vida es hermoso hola gata a ver pásate para acá ok bueno este es solo para europa no así que creadores de contenido español es que yo creo que ellos sí pueden entrar entonces ya estaría y al pendiente a ver quién de los que sigo espero que el señor del manicomio de darkham se meta y a ver qué pasa no creo que más yu-gi-tubers españoles no sigo ningún otro pero a lo que venía es esto y así lo que les decía que está lleno de spray no mucho puro puto spray creo que estoy en a ver en que estoy en miren estoy en 3 ya no tardo en llegar a diamante y a ver cómo está y la cosa aunque ya encuesta el primer aniversario de juego vamos 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 ok youtube por 50 gemita no la dejen pasar son 50 gemita ok te divierto en los duelos si la neta sí qué opinas del mismo de las apreciaciones que aparecen de todos los duelos está chido qué opinas de los controles de duelos no sé vamos a ponerle aquí porque si vienen no tengo ninguna queja en en consola y en pc la neta es que en celular si está un poquito con no sé como que no tan pulido pero en sí es todo el juego así no qué opinas de la dimensión de tiempo del límite de los duelos está bien qué te parece el momento del límite del principio del turno de tu adversario ese está chido ese está bien que no porque por cierto no siempre me ha pasado o sea a veces si ocurre a veces no no sé qué qué onda con eso por favor selección el modo en el que juegas rango eventos y ya qué opinas de los duelos y qué te gustaría que añadicen a las futuras actualizaciones así ya saben hagan algo con los cheaters siguiente ahí lo hubiera puesto en inglés no a ver do something about the cheaters it's con eso listo siguiente te divierte el solo motlan el chile no que te divierte la pareja está en un punto fácil bueno quién sabe porque existe con los dex prestados es una cagada vamos a ponerle ahí si crees de los duelos en modo solo te ayudan a conocer las características únicas de cada que tipo mam eso sí o sea a veces los hago sin leer y simplemente activar 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 y ya pero cuando si me pongo a leer lo que hacen está chido te parece fácil de entender utilizar la pantalla del menú de solo modo sí 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 está bien y no es lo que opinas del mundo individual me gustan las historias pues sí pero quiero conseguir recompensas me juego sin ayuda y a mi ritmo me encantan las historias sobre eso sí me gusta me gusta la posibilidad de probar distintos dex prestados ni el más que un deck basado en el arquetipo como resultado no tengo dificultades con los duelos prestados no con los dex prestados no sé cómo funcionan los duelos tengo dificultades para ganar porque los dex en mi oponente no sean fuertes no otro vamos a ponerle otro a ver que será es que creo que me molesta story telling is too basic ya con eso siguiente te divierten los duelos igualados sí sí me divierten te parece suficiente recompensa de los igualados podría podría haber más te parece fácil de tener utilizar la pantalla del menú de diversidad eso sí dinos qué opinas de los igualados juego porque creo que son divertidos y me encanta luchar contra el poder más fuerte es pues cuando no usan trampas y luego porque quiero conseguir repensas al chile sí me gusta luchar con para subir de rango sí no sé partidario luchar contra otros no sé cómo ganar duelos otra vez no sé cómo ganar duelos jajaja play your fucking cards aquí vamos a ponerle ¿qué tal manera de no te y y y y y y y son muy divertidos los vuelos por rango hasta que aparecen los tramposos a ver cheaters using mod, porque si no decir cuclos de trompas, aparecen los tramposos que utilizan mod, tienen manos perfectas, lleven la mano y eso no es divertido ni justo, hagan algo para grabar, muy bien, vámonos, te divierten los eventos, si me divierten, que formato de evento te gusta más, duelisco, festival, si están chidos, no, duelisco, qué evento te gustó más, ay, cuál fue el último, el de, el de crónicas, crónicas, entonces vamos a cambiar duelisco por festival, y si, crónicas estuvo muy chingón, dinos lo que opinas de eventos, puedes seleccionar varias opciones, me gustan los duelos que usan reglas especiales, si, me gusta luchar contra jugadores más suertes, si, juego porque conseguir compensas, agudo que si, es lo más importante, es divertido construir lo expo de evento, más o menos, no, eso no, sé partir luchar contra otros, no sé si soy partidario, me parece difícil luchar con limitación en él, construir el expo de evento, no me gusta competir, prefiero luchar en otros modos, otros no saben no responde aquí vamos a poner son bueno no la lana es que en los eventos no hay tantos tramposos y la letra tampoco es como que me moleste tanto qué opinas del juego de la sala de duelos no los utilizo ahí no pino porque la letra no los utilizo te gusta el editor de deck está chido me divierte como va a divertir bueno si está dieta vamos a poner aquí te parece fácil de utilizar si está bien tienes lo que opinas del editor de de disfruta construyendo distintos tipos de exil comprando de como comprando no sé qué tipo de ex debería construir no sé cómo construir de ex ganadores no logró conseguir cartas no sé cómo reunir lo que necesito no sé qué necesito para que donde los espacios no son suficientes otros no sólo responde está bien eso qué opinas de las misiones diarias 140 gemitas está bien antes que están ya las balanceadas como están está bien la capaces de misiones diarias también también la recompensa del paz te motivan sí qué opinas de los controles de la tienda están bien satisfacción en general con jugio master yo miren sólo por el tema de los cheaters no lo pongo hasta acá así que aquí queremos saber cómo les gustaría bien a futuras actualizaciones de imprimización de nuevas cartas sí mejor los controles de duró nada está bien ritmo de efectos visuales está bien mejora las funciones para editar de x nada amperes solo moda pero no es que pongan a prueba está bien distintos tipos de todos los eventos y la primera funciones a las de duelo añadir más accesorios al huevo que sí con eso ya le puse muchas veces los cheaters ya también no mames listo 50 gemas muy bien muy bien muy bien qué otra notificación había y haber aquí está se ha añadido el chino simplificado pues bueno ese ese es el vídeo mañana mañana vamos a hablar del sí sí desde el evento y yo con el fin de semana les traigo los de profiles por ejemplo dónde está él es prúnic por ejemplo esta madre del demonio que la neta es que como es que saben que hacen que yo sé que runic es buenísimo pero hace que si uno de los dos motores se empieza a andar el otro difícilmente arranque hay veces en las que si ambos empiezan y a la verga no pero yo siento que uno le perjudicó y es lo mismo que me pasaba cuando los conviene con sol sol cuando conviene runic con un montón de cosas no pero pues bueno traigo ahorita de nombre curi bandido y todo lo traigo curivo perdóname dragón sella luego te vuelvo a usar así que pues bueno nos estamos viendo mañana gracias por ver el vídeo hasta otra y y y y y y y y Gracias.